Hola, aquí te comparto otro comentario que le ofrecía una amistad por WhatsApp. Tengo amistades y pues claro, por WhatsApp a veces nos hacemos... Tenemos este tipo de conversaciones y a veces surgen algunas preguntas y, bueno, surgen comentarios. Entonces un comentario, sobre todo que yo siento que por alguna razón puede tener algún tipo de beneficio a nivel... Hablando dualísticamente, obviamente, a nivel global, pues nada, simplemente me siento inspirado a compartirlo. Ahora, este viene de una amistad que ella recibió un diagnóstico y en el diagnóstico decía que tenía un lump. Lump para efectos se podría traducir como un bulto o una masa en uno de los senos y claro, se asustó. Y cuando recibe ese diagnóstico, pues me manda un WhatsApp y me dice... Nick, por favor enséñame a ver esto de otra manera. Claro, ella está muy clara con este camino, con el camino de la no dualidad y por consiguiente se sintió cómoda haciéndome esa pregunta. Lo que sí me gustaría compartirte es que si tú estás viendo este video y tú conoces una persona que ha sido diagnosticada con algún tipo de condición... Y esa persona no conoce nada de lo que es la no dualidad o este camino, por favor no le envíes este video. Porque esa persona lo que necesita es comprensión, amor, paz, por así decirlo. Y no que alguien venga y le comparte un video sobre una temática que quizá para esa persona va a ser muy este... O sea, no va a tener sentido. Si este video, no obstante, y estoy buscando la contestación que ella me dio en WhatsApp, disculpa. Y este video que si por alguna razón te encuentras tú escuchándolo, es porque la razón que sea la conciencia te llevó a que simplemente lo escuches. Pues yo tengo algo muy claro y es que yo no estoy buscando seguidores y tampoco estoy intencionando hacer nada especial con todo esto. Simplemente estos videos, estas charlas, estas cosas que surgen son... forman parte de mi guión. Y por lo tanto si me invitan a dar una charla, pues digo que sí o digo que no. Y estos videos que subo es porque surge y pues nada, es como un músico que de buenas a primeras compone una canción. Pues el próximo paso es, ahora yo quiero compartirla. Pero yo tengo muy claro que en el mensaje y en el contexto que estamos hablando, sabemos que todo esto es una proyección. Que no hay nadie a quien compartir nada. Pero este es el juego que se está jugando. Y yo simplemente, como dicen nuestros hermanos de México, flojito y cooperando. ¿Me siento inspirado a compartir un video? Lo comparto. ¿Me siento inspirado a escribir un libro? Lo libro. Lo escribo. ¿Me siento inspirado a contestar una pregunta? La contesto. Pero tengo muy claro que eso simplemente es un ocurrir. Es una experiencia que va teniendo lugar. ¿Ok? Entonces, antes de compartirte el comentario, te voy a compartir primero lo que ella me contestó una vez que yo le envié este WhatsApp. Y dice... Esa fue su contestación al comentario que se expresó a través de mí. Que ni siquiera yo compartí. Es simplemente lo que tuvo lugar. Y habiendo dicho eso, pues bueno, aquí va lo que le compartí a través de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Mira, vamos por partes. Primero que nada, el diagnóstico está diciendo un lump. No está diciendo que sea maligno de esto. Simplemente está diciendo que hay una... Bueno, que hay una masa. Y eso es... Bueno, todos tenemos diferentes masas. Todos tenemos lumps. Y algunos son de una manera y otros de otra. Así que... Primero empecemos por ahí. Ahora... En función a como tú muy bien comprendes este mensaje y esta enseñanza de la que estamos hablando, pues obviamente te voy a hablar desde esa premisa. ¿Ok? El problema no es que tú quieras verlo de otra manera. Que ahí es donde estás llevando el enfoque. Cuando se te habla de verlo de otra manera, estamos hablando de que reconozcas que lo que tú eres no es este cuerpo. ¿Entiendes? Cuando tú tuviste la... Cuando tomaste la búfera, por ejemplo, te habrás dado cuenta que en ese momento desaparece todo y lo que hay es espacio. Bueno, pues eso es lo que somos en esencia. Espacio. Eso que no se puede escribir en palabras. Entonces, claro, cuando yo me identifico con el cuerpo, pues, digamos, noticias como esas, que son solo simplemente noticias tan neutras como todo, nos ponen en contacto con nuestra vulnerabilidad como cuerpo. Porque yo creo que soy un cuerpo y yo creo que tengo principio, que tengo final, de que yo puedo dejar este mundo. Y eso es toda una mentira porque este mundo es inexistente. De la misma forma que lo que tú crees ser es totalmente inexistente. ¿Entiendes? Entonces, ver las cosas de otra manera no implica que tú como persona los vas a ver de otra manera. Es que hay una comprensión que se alberga en ti y esa comprensión está haciéndote ver que lo que tú eres es algo que va más allá y eso no eres tú quien lo comprendes. Eso es simplemente una comprensión, es comprensión misma. ¿Entiendes? Por lo tanto, en ese sentido, ahí es donde te está llevando la enseñanza. Y entonces, cuando tienes, digamos, noticias como esta o diagnósticos como este, pues inmediatamente pierdes de vista que lo que tú eres es la conciencia y crees que eres este cuerpo. ¿Entiendes? Y esa es la oscilación de la mente entre lo que se le llama como forma y contenido, la verdad y las ilusiones. Entonces, ahora lo que estás recordando a través de todo este proceso es que lo que tú realmente eres es eso que va más allá de la experiencia personal. Y ese es el trabajo, ese es el proceso que se le conoce como perdonar. Entonces, esa experiencia que tú estás teniendo, ese diagnóstico que está saliendo ahí, simplemente es una de las miles de formas que el sistema de pensamientos del ego trata de hacerte creer que tú eres un cuerpo. Para ti es ese diagnóstico que ya dijimos no dice nada, simplemente dice que ha habido un, que hay una pequeña masa, pero no está diciendo que si es buena o mala o positiva o negativa, ni es maligna ni benigna, simplemente es una masa. Pero para otras personas es la pérdida de una pareja, para otras personas es, les rayaron el coche. Ok, yo sé que esto suena como quien dice, sí, tú no puedes comparar una cosa con la otra, pero es que la realidad es así. Hay personas que el mero hecho de que tú le quites el vaso favorito porque ese es el que él siempre utiliza y ahora el que se yo, el sobrino agarró ese vaso y se lo llevó a hacer otra cosa, se prenden, se entiendes. Pero todo eso es porque de nuevo la atención la está llevando a lo que no eres. Entonces, ¿ves qué curioso? O sea, entonces así es como se ven las cosas de otra manera. No que yo persona veo las cosas de otra manera. Esa es la trampa, esa es la confusión de niveles. Tú simplemente eres, eres conciencia, eres eso que no se puede explicar en palabras. Entonces cuando eres consciente de ello, digamos cuando esa comprensión cala, es que ya todo se ve de otra manera. Porque se ve ahora como irreal. ¿Ves la diferencia? No que se ve diferente porque un diagnóstico, me gusta este diagnóstico más que el otro. No, no, no. Los dos son igual, son igual de neutros. No tienen ningún efecto sobre lo que tú eres como esencia. El cuerpo, como ya sabemos, eso es simplemente una cosa que no es perfecto y en cualquier momento se nos va a ir por la razón que sea. Pero eso no es quien tú eres. Ahí es donde la enseñanza está llevando. Porque de lo contrario, entonces te quedas en la mente creyendo que tú quieres que el Espíritu Santo te enseñe a ver esto de otra manera. Porque para ti verlo de otra manera tiene un significado diferente. Yo no me quiero enfadar, no me quiero sentir mal. Sí, claro. Pero eso naturalmente tiene lugar, el no sentirte mal, naturalmente tiene lugar cuando te das cuenta que eso no tiene nada que ver con lo que tú eres como esencia. Volvamos a la analogía de un sueño. Cuando estás durmiendo y estás soñando, en el sueño pueden darte todo tipo de diagnósticos. La mente sufre cuando cree que la mente es ese sueño. Pero cuando la mente se da cuenta que está soñando el sueño, ya el diagnóstico o lo que sea se ríe de ello. Porque sabe que esto es un sueño. No tiene ningún efecto sobre la mente misma. ¿Ves a dónde estoy llevando esto? Por lo tanto, aquí tu trabajo de perdón, obviamente, atiende el miedo que está surgiendo. Eso es muy importante. No nos quedemos ahí con que esto no significa nada y no pasa nada. No, no, no. Atiende lo que estás sintiendo, pero atiéndelo como una experiencia sentida a través del cual lo único que estás haciendo es abriéndote a ello, despojándola de significado. Eso sí, porque el sufrimiento es el significado que le estás dando a eso. Más nada, si le quitas el significado es simplemente un pedazo de papel lleno de muchas palabras que no significan nada. Pero tú le estás dando significado en función a lo que tú crees ser. Entonces aquí es donde el Espíritu Santo, para efectos de estudiantes de un curso de milagros, hace su trabajo. Y para efectos de estudiantes o personas que practican enseñanzas como el Advaita, no dualismo, en ese sentido, es simplemente vivir la experiencia. La estás viviendo y más nada, porque lo que hay es experiencia misma. No hay identificación con un yo, no hay identificación o digamos una asociación de nada de lo que ocurre en el mundo como que me está ocurriendo a mí. Es simplemente un ocurrir. Y así es como puedes empezar a vivir en esa paz de la que estamos hablando, que se le conoce como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque es una paz que no depende de diagnósticos, que no depende de lo que pasa en el mundo, que no depende ni siquiera de lo que suceda conmigo. Es la paz que naturalmente tiene lugar por el mero hecho de que eso es lo que eres. Ese es el trasfondo que se mantiene intacto independientemente de lo que aparente estar teniendo lugar en la superficie. Así que ahora, en tu caso, tú eres esa paz. Te estás creyendo que eres la superficie y estás siendo afectada por lo que aparenta estar teniendo en la superficie. Y todo lo que tienes que hacer es simplemente volver al fondo. Al fondo es a ese espacio en el que el océano puede observar todas las olas que están teniendo lugar en la superficie, pero nunca ha perdido de vista que su esencia es océano y que en el fondo lo que hay es paz y tranquilidad. Y ahí es donde tú quieres llevar a la mente. Repito, tú no estás tratando de dar saltos, digamos saltos evadiendo, ni bypasses espirituales, por así decirlo. No, no, no. Tú vas a atender lo que tú sientes ahora mismo. Tú te vas a poner en contacto con ese sentimiento. Lo respiras y simultáneamente, de nuevo, solo se hace su voluntad y permites que la vida poco a poco te vaya llevando paso a paso a que vayas tomando más y más conciencia de que lo que tú eres es eso que no se puede escribir, de lo que no se puede hablar. Y según eso se va sentando de ti, ya entonces todo ese movimiento y todas esas diferentes, bueno, como quieras llamarlo, diagnósticos o noticias o circunstancias o lo que sea que esté teniendo en el mundo, ya simplemente es como que eres, o por así decirlo, la experiencia es de ser testigo de en vez de protagonista de o víctima de. Entonces ahora tú lo que estás haciendo es, ok, aquí se me está presentando una oportunidad que me está poniendo en contacto con mi vulnerabilidad, con lo que yo creo ser y el único problema aquí es que yo me he creído ser esta persona. Y así ahora confías en el proceso. Y bueno, y entonces lo llevas paso a paso. Estás aprovechando todas y cada una de tus lecciones para poner en práctica el perdón. Y de ahí en adelante, pues según la paz se va sentando en tu mente, porque ya estás abriéndote más y más a ese espacio de conciencia de lo que estamos hablando, pues entonces vas siendo más consciente. Y de nuevo, ya aquí las palabras se quedan cortas porque yo no te puedo llevar a decir te vas a ser consciente de o cuando esto. No, porque es que ya eres, ya eres esa conciencia, ya eres esa paz, ya eres eso que no se puede describir. Solo que te estás identificando con este yo personal y ahí es donde sale el miedo. Y lo que estamos es aprendiendo a esa desidentificación. Y repito, no eres tú quien lo hace, porque el ego no puede desidentificarse. Pero estas palabras que estoy compartiendo forman parte del juego que la mente juega consigo misma para recordarse a sí misma que su esencia es mente y no cuerpo. Que su esencia es realidad y no ilusiones. Que su esencia es amor y no miedo. Pues nada, un abrazo fuerte y respira y confiemos en el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!